Estoy participando en un torneo de automovilismo de la provincia de Jujuy, en la que pude salir campeona en fin de semana. Bien, este torneo que dijiste que saliste campeona, ¿cómo fue la modalidad de este torneo? ¿Fueron varias fechas? Fueron 6 fechas en total, lo cual, bueno, ahora el lunes se va a correr una superfinal que es con 20 pilotos de la clase A y 20 de la B, así que bueno, vamos a ver qué sale en la superfinal. Bien, cuando hablamos de modalidad virtual, Jujuy, contanos cómo es que se desarrolla, vos tenés un simulador, por ahí para la gente que por ahí no conoce mucho, ¿cómo se maneja? ¿Es con una computadora? Sí, es una computadora, yo tengo un simulador, que bueno, es la pedalera del volante y conectado a una computadora, es la realidad virtual, digamos. Claro, y de esta manera, ¿vas compitiendo? ¿Participan muchos pilotos? Sí, participan unos cuantos, bueno, yo ahora en octubre, va a empezar una de TC4000 y hay más o menos 90 personas en el grupo. Bien, bien, ¿y son de distintas partes del país? Sí, hay personas de todo el país. Bien, ¿y hay algún requisito por el cual tengas que participar o es de libre inscripción? No, vos te contactás con el administrador y bueno, él te pasa toda la información para inscribirte, hay algunos que están pagos y hay algunos datos. Bien, ¿y vos cómo te enteraste, Jujuy, de este torneo? ¿Te lo fueron comentando? ¿Alguien te acercó la iniciativa? ¿Cómo fue que te acercaste justamente a este tipo de torneos? Bueno, yo más en todo por las transmisiones de Facebook, que por ahí la vas encontrando. Bueno, esta de Jujuy la encontré por... yo corría en una de saltos, que ahí también salí campeona. Y bueno, ahí fui conociendo gente y bueno, conocí al administrador y bueno, le pregunté quién era el que manejaba todo lo de la vida. Y bueno, me dijo que sí, así que bueno, me pasó todo lo que tenía que descargar y todo. Bien, bien. Y bueno, me dijiste que ya estuviste corriendo en una competencia de salto, o sea que realmente te está yendo muy bien. Sí, esa fue antes, ya, bueno, corrí en esa y bueno, sí, también la primera que gané fue en una de zonal de acá, que fue la primera que corrí. Ajá. Bien, bien. O sea que realmente esto del automovilismo virtual te gusta, es algo que por ahí le ves también futuro, por ahí para seguir haciéndolo más allá de esto de la pandemia que por ahí es más circunstancial. Bueno, sí, por ahora todo lo virtual, lo presencial todavía no sé, así que bueno. Claro, el tema de lo presencial, bueno, tengo entendido que tenés una familia que está full con el tema de lo que es el deporte motor, ¿no es cierto? Sí, bueno, mi papá, bueno, viene todo por mi papá, últimamente, hace motores acá para las zonales de Santa Fe, tiene 22 campeonatos ganados ya, así que bueno, todo por él. O sea que prácticamente te criaste en un ambiente a full con el automovilismo. Sí, desde que nací, bueno, ya corría y ahora, bueno, ya arma motores, no por demás. ¿Y te gustaría por ahí para más adelante vos subirte a un auto o por ahí, o por ahora lo ves por ahí medio lejano? Por ahora virtual nomás, después ya lo veremos. Bien, y por ahí para la gente que por ahí está escuchando la nota, vos sos realmente muy chica, ¿cuántos años tenés? Tengo tres. Bien, 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 o sea que realmente todo esto es bastante nuevo para vos. Sí, bueno, nosotros ya teníamos el simulador de antes, así que ya girábamos en sí, pero ahora, bueno, prácticamente todos los días tenemos carreras a la noche, así que estamos bastante ocupados con muchos vasos. Bien, bueno, Juli, bueno, muchas gracias por contarnos toda tu experiencia, te deseamos lo mejor, me dijiste que corres, que tenés una nueva carrera virtual dentro de poco, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya ahora el sábado y el domingo ya tenemos carrera y el lunes, así que bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y cómo te preparás por ahí? ¿Es una cuestión de mentalizarte, viste? ¿Es mucha la preparación o por ahí te desenvolves fácilmente? ¿Es algo que te gusta? Por lo general, toda la semana estamos practicando, porque bueno, hay tiempos de referencia, entonces vamos practicando toda la semana para llegar al fin de semana con los tiempos más o menos bien. Bien, o sea que no es una cuestión de que te sentás nomás y te ponés a manejar, sino que hay mucho también de esfuerzo detrás de cada una de las carreras. Sí, hay que practicar bastante para que te salga bien y no mandarte ninguna en la carrera. Juli, te pregunto, algo que no te pregunté antes, ¿hay algún tipo de estímulo o algún tipo de premio en todas estas carreras o es nada más el hecho de competir? Hay algunas que sí, hay otras que no, pero en los próximos campeonatos ya puede haber o no.